Música Segundo bloque del programa amigos y amigas y en ese bloque les contamos que el cortometraje costarricense para mirar un eclipse dirigido por los directores Pablo Segreda y Roberto Jaén estará participando en la competencia Made in Costa Rica en el festival Eshnid el sábado 20 de octubre ¿Vos crees en los fantasmas? No ¿Y en los dinosaurios? Sí Yo también Chicos, ya casi es el eclipse Y para conversar sobre este cortometraje me encuentro con el director costarricense Pablo Segreda Bienvenido Pablo a escena CB24 Bueno, muchas gracias Para mirar un eclipse, así se titula este cortometraje, es un cortometraje que estás haciendo junto Roberto Jaén Es la primera vez que se unen y hacen un cortometraje y van a estar en la participación de la competencia de Made in Costa Rica ¿Cómo está la expectativa de esta participación? Bueno, estamos bastante emocionados, en realidad consideramos que solo el hecho de participar, eso suena un poco trillado, pero consideramos que solo el hecho de participar ya es algo muy importante Porque generalmente los cortometrajes no tienen maneras para exhibirse y bueno, el Eshnid es casi que el único festival que se dedica exclusivamente al cortometraje Pero además es casi que la única plataforma de exhibición que existe en el país para ver y valorar, digamos, el estado de la cuestión de cómo están los cortometrajes Qué se está haciendo en Costa Rica, qué estamos desarrollando como cinematografía ¿Cómo surgió la iniciativa de crear este cortometraje? ¿Fue una idea de ambos o uno de ustedes tenía la idea de crear esta historia y contactó al otro para unirse? ¿Cómo surgió esta unión y cómo surgió la idea de este tema para mirar un eclipse? Bueno, en realidad es una historia muy particular porque Roberto estaba en Canadá, estaba haciendo una pasantía como investigación en series audiovisuales Y yo estaba aquí y estaba como atravesando como, no sé, un duelo, un momento sensible en mi vida Y posteé en una red social un fragmento de un texto que me gustaba mucho sobre la amistad y la pérdida y la ausencia Roberto me escribió, me contactó y me dijo, José, yo me llamo José Pablo Me dijo, José, me gustó mucho lo que posteaste, nunca lo había visto, es un texto de un escritor chileno que se llama Roberto Bolaño Me dijo, ¿no querés escribir algo, un guión para eso? Y yo le dije, bueno, sí, evidentemente no puede ser una adaptación Y me dice, no, por supuesto Pero ahí fui como que tomé elementos, la amistad, la ausencia, la oscuridad Y él me dijo, y hace algo con el eclipse de sol del 91 Porque hace tiempo vengo como dándole vueltas a la cabeza, en la cabeza que quiero realizar algo con ese suceso Y pues ahí como que a los dos días le mandé la primera versión y le gustó y empezamos a trabajar así a la distancia Cuando él volvió llegamos como una versión más definitiva del guión Hablemos de la historia que hay detrás de este cortometraje Tenemos entendido que se trata de la pérdida de un amigo Pero ¿cuál es la sinopsis que las personas, la audiencia va a poder ver cuando vaya a ver el cortometraje para mirar un eclipse? Claro Bueno, la historia trata sobre un muchacho, Julián, que tiene que enfrentar como la muerte de su mejor amigo Y para elaborar ese proceso de duelo recurre o echa mano de la memoria De volver a un lugar donde se forjó la amistad con él Y a reinterpretar esas imágenes de la memoria A darles una edición, una narrativa nueva para poder abordar el tema de la ausencia ¿Cómo fue la producción de este cortometraje? Es un cortometraje aproximadamente de 17, 18 minutos, tengo entendido ¿Cómo fue la producción? ¿La preparación de estos actores para el cortometraje? ¿Cuánto tiempo duró la grabación? ¿Cuántos días estuvieron grabándolo? ¿Fue un proceso bastante corto o sí llevó su tiempo? Bueno, la grabación propiamente duró, duramos cuatro días Sí, con jornadas bastante extensas Pero sí se hizo un trabajo de preproducción bastante extenso Y creo que ese trabajo de preproducción que se hizo con los distintos directores de departamento Un trabajo que se integró mucho, no solo, digamos, a lo que fue la dirección de fotografía Lo que fue la producción de campo, bueno, etc. Sí se trabajó con bastantes meses de anticipación Y hubo un trabajo como de ensayos con los actores Tanto los adultos, por un lado, como con los niños Se hicieron varios ensayos como para poder tener más claro, digamos, cómo íbamos a La línea de trabajo que íbamos a realizar Bueno, este cortometraje se va a presentar el 20 de octubre en Made in Costa Rica Basar en una participación y en una competencia ¿Cuáles fueron los requisitos que tenía el festival con ustedes? ¿Cuáles fueron los requisitos que vieron en su cortometraje para que lograran entrar a la competencia? Bueno, así como que los requisitos, me imagino que es un criterio más de ellos, ¿verdad? De las personas que visionaron el material, me imagino de todos los proyectos que se presentaron Y me imagino que eligieron, hicieron una selección de 10 trabajos Acuerdo a narrativa, a calidad técnica Tanto aspectos formales como narrativos Y me imagino que en ese sentido ellos hicieron la selección Ahora, pues los criterios propios, así, pues no los conozco, digamos Me alegramos de que me hayan seleccionado, pero no Pero supongo que es eso, que es un equilibrio entre aspectos técnicos y narrativos Digamos, tal vez hasta exploración de una gramática cinematográfica Digamos, elementos que se consideraron para elegir a los Conversemos sobre proyectos a futuro ¿Puedes leer que vas a trabajar o estás ahí trabajando en un largometraje? Todavía tal vez no está todo definido Pero tienes ideas de crear un largometraje Y me comentabas que completamente solo Entonces, coméntanos sobre esos proyectos a futuro que se vienen Tal vez este año o los próximos años Bueno, sí, yo he estado trabajando hace algún tiempo En un largometraje No completamente solo Roberto me ayudó un poco a hacer como la escaleta Es una de las fases iniciales, digamos A montar la escaleta Y por mi cuenta yo he estado como reescribiendo el guión En varias ocasiones Y creo que ya para el próximo año Voy a entrar con un proceso de preproducción De ir a laboratorios, digamos De guión, llevarlo ahí para Y para exponerlo a la crítica un poco A que entre como en una dinámica En un diálogo ahí con otros realizadores Que me puedan aportar un poco más Excelente, Pablo De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo Muchísima suerte Y muchísimos éxitos en esta competencia Que sin duda Bueno, es una competencia bastante Que ya lleva bastantes años realizándose Y me gustaría saber la importancia De ustedes como directores en el mundo También del cine, del cortometraje De hacer festivales como este tipo Bueno, yo creo que es importantísimo Porque como te decía antes Hay muy pocas plataformas de exhibición No solo aquí, digamos Pero sobre todo aquí Pero el cortometraje tiene como esa Esa cuestión de que Hay pocos mecanismos de financiamiento Y pocas plataformas de exhibición Y entonces el SNIT permite un poco Bueno, exhibir todos estos procesos Pero además generarnos una idea De cómo se está funcionando La cinematografía costarricense ¿Verdad? Quizá ver cortometrajes de diferentes autores Nos puede servir como un buen termómetro Para ver, bueno, por aquí vamos ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué carencias aún tenemos? Y todo eso nos lo muestra Una muestra Valga el prionasmo Como esta Excelente, Pablo De verdad, muchas gracias Tienen las cámaras de CD24 Para que inviten a la audiencia Que asistan este 20 de octubre No se pierdan el cortometraje Para mirar un eclipse Y también, bueno, apoyar el talento costarricense Con los otros cortometrajes Bueno, sí, invitarlos a que disfruten de este festival Y que nos acompañen En realidad el cine es una forma Yo siempre he pensado Como una forma de acompañarse Como de las historias Que cuentan los demás Y de alguna manera Nosotros expoliamos esas historias Para sentirnos en compañía Entonces, que vengan Y que disfruten de este festival Así que, bueno, ya saben El 20 de octubre Todos van a poder disfrutar El cortometraje costarricense Para mirar un eclipse Muchísimas gracias por tu tiempo A ustedes, muchísimas gracias Así que conversábamos Con el director Pablo Segreda Sobre el cortometraje costarricense Para mirar un eclipse Uno de los cortos Que estará participando En la competencia Made in Costa Rica En el festival Eschnit El sábado 20 de octubre Y con esta información Vamos a una pausa comercial Y ya regresamos Con mucha más información Del mundo del entretenimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!